Señor. Gracias, Art. ¿Tiene un leído? Gracias, Art. Me hace sentir bien. Oye, te amo a ti, cosita, ven para acá. La humildad creo que es la clave de todo. Ya que cometes el error, como lo hizo ahorita Ray, dijo, ¿sabes qué? No fue el modo, no fue el momento. Una disculpa y eso está padre. Se aplaude, se aplaude. Oye.